Y vi una conversación super fake Yo la quiero retar a algo Si puede comprobar eso, yo cierro mi canal Mañana Y aparte de cerrar mi canal, le regalaba la camioneta Con la factura y todo, a su nombre Se la pongo, se la endoso y se la regalo Ok, esto ya se salió de control Kimberly, te voy a mandar un video Lo siento mucho Te apoyamos Te apoyamos, no los necesitamos Se prendió, esto ardió Todo el mundo en redes ya lo vio Varios videos de Juan de Dios Como de los Gil, pero le engañó Yo les fui fiel, con aquel y con aquel Yo video, subió él No te aceptas que fui fiel Veo esos videos y me da coraje Siendo un tipo tan patán, tan estúpido Tan poco hombre Yo no soy una blanca palomita, no soy un ángel Soy vago, soy cabrón Y tengo mucha cola que me pisen Soy vago, soy cabrón Soy vago, soy cabrón No, 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 eh Ese evento nadie cree Se les fue el internet ¿Por qué no publica usted? Yo me siento un poco mal Solo porque Kimberly lo alza Está muy enamorada Oye, y la amenaza ¿Qué pasa con una apuesta? Lo que va a cerrar es un cuento Y le dan la camioneta Pero te digo la neta Esto es pura falsedad En sus ojos hay maldad Hacen que se metió con Kevin Y aquí habla la verdad Con respecto a lo de Kevin y yo Dándole, dándole, dándole Kimberly buscando y buscando y buscando Dándole, dándole Kimberly buscando y buscando y buscando Dándole, dándole Kimberly buscando y buscando y buscando Apenas let him play Y dije eso es falso Ya tienen hasta challenge Y es todo un exitazo Pero si se ponen a pensar, si yo elimino los errores de mi pasado Estaría eliminando la sabiduría que hoy en día tengo Ah caray, nos quedamos como el meme ¿Dónde está? Y ya todo esto, ¿qué es lo que opina Juan de Dios Pantoja? Yo sinceramente en este punto de mi vida estoy pensando seriamente retirarme de esto Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Kimberly se los juro que desde el primer momento que comenzamos a entrar Ya sabía el tipo de persona que era O sea que por eso tiene que aguantar o solo porque eres Soy bajo, soy cabrón, soy bajo, soy cabrón Dándole y dándole Kimberly buscando y buscando y buscando ¿Cuántos más? 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 ¿Cuántos más?